Pues mira, yo creo esto de que entre ya el ejército, la marina, en este municipio de Paseo del Alto, pues ya nos dice mucho al respecto, o sea, la inseguridad que está viviendo no solo Paseo del Alto, sino todo el estado de Guanajuato ya se volvió incontrolable. Seguramente fue por las peticiones de las senadoras Maloche y Antares, que hace unos días, específicamente un día después del asesinato del recién nombrado titular de tránsito, en Paseo del Alto, en el Senado ya solicitaron la distinción de Samaripa y de Álvaro Cabeza de Vaca. Hubo por ahí un acercamiento ya con ellos y autoridades de Morena en el estado de Guanajuato, que te estoy hablando que fueron senadores, diputados federales y locales los que sostuvieron esta reunión con ellos, para ver toda esta problemática. Yo creo que no solo en Paseo, bueno, ahorita que es el que tiene esta problemática mayor, pero yo creo que no solo en Paseo debería estar involucrado ahorita Marina y el ejército. ¿Ya todo el estado debería? Yo creo ya todo el estado en todos los municipios, para que con la presencia de estos cuerpos, del ejército de Marina, por lo menos haya una cierta inhibición a estos crímenes que estamos viviendo. Actualmente ya no respetan a la autoridad, está tan inocente. No, ya no, por ahí hubo una situación que a unos policías municipales hasta en sus pies le arrojaron las cartulinas, o sea, ¿qué nos indica eso? Ya no hay temor de la autoridad, ya aquí el crimen organizado nos rebasó, ya lo he dicho. Y nosotros como municipio, nuestra obligación es establecer las bases para una coordinación con la seguridad del estado y la federal para que haya un buen trabajo en equipo, porque yo lo he dicho, el municipio no tiene la capacidad para enfrentar esta inseguridad que estamos viviendo en el municipio. ¿Ustedes van a hacer alguna petición a través de los diputados locales, van a hacer una petición de que esta misma acción se repliegue a los otros municipios? Vamos a esperar a ver cuál es el trabajo que tienen ahorita nuestros compañeros, diputados locales o federales, o en este caso los senadores, que son los que están involucrados más ahorita en el tema de seguridad del estado. Vamos a esperar cuál es su agenda de trabajo y en base a eso nosotros también poner un establecimiento o poner una petición o algo aquí en lo local, en el ayuntamiento. Oye...